¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Claro, una audiencia que se venía preparando hace ya varios días aquí en San José de la Mariquina, región de los Ríos, y precisamente es la investigación denominada Huracán 2. ¿De qué se trata esto? Bueno, es el atentado incendiario ocurrido en agosto del año pasado, precisamente aquí en la región de los Ríos, y que estaba investigando Alex Smith cuando se encontraba en inteligencia policial, precisamente allá en Temuco. ¿Qué es lo que dice él? Él dice que realiza una aplicación denominada Tu Ubicación, un software, ¿no es cierto? Y que georreferencia o localiza el teléfono de un comuniero mapuche en este atentado donde hubo 29 camiones incendiados. Esa información es traspasada a la Fiscalía y la Fiscalía a la vez también hace pericias con la Policía de Investigaciones, se contrarrestan, digamos, estas investigaciones. Y, bueno, la investigación que da la Policía de Investigaciones y que es traspasada a la Fiscalía dice que este software, esta aplicación creada por Alex Smith no existe, sencillamente no existe y no está en ningún software, en ningún hosting de Santiago, ni del país, ni del mundo. Es decir, dice la Fiscalía que estos antecedentes, estas pericias habrían sido falseadas y habrían sido introducidas en esta investigación denominada Huracán 2. ¿Qué es lo que se dijo también en audiencia que llamó bastante la atención respecto de la hoja de vida de Alex Smith, este informático, ¿no es cierto? Que fue, de alguna manera, contratado por carabineros para realizar la aplicación Antorcha y también esta ubicación. Bueno, nos dicen que los computadores incautados precisamente en el área de inteligencia policial de Temuco, que fueron tres notebook, encontraron certificados de estudios de Alex Smith de la Universidad Mayor y también de INACAP, respecto de que él habría estudiado programación en computación. Sin embargo, el fiscal Juan Agustín Meléndez, fiscal de los Ríos, habló personalmente con la entidad, tanto en la Universidad Mayor de Temuco como INACAP, y se le dijo que estos certificados no existían, que Alex Smith nunca había, de alguna manera, hecho cursos de esta carrera, ¿no es cierto? Tanto en INACAP como también en la Universidad Mayor de Temuco. Conversamos con los intervinientes respecto de lo que ha ocurrido aquí en San José de la Mariquina y estas son sus declaraciones. No sé lo que mostró la fiscalía, yo no los vi. Yo no los vi. Yo soy contratado como CPR en carabineros como ingeniero forestal, con labores específicas que tenía que realizar. Mi especialización ha sido ardua durante bastantes años en el área informática. Todas mis asesorías son del área informática. Hago clases, sí, posgrado y diplomado, que los voy a presentar para desacreditar lo que están diciendo ellos. Lo que pasa es que hoy día lo que se le está imputando es que introdujo información falsa, y esa es una cuestión distinta a sostener que una persona no tenga capacidades para hacer lo que hizo. Nosotros hemos revelado hoy día antecedentes, ¿cierto?, que ustedes pudieron escuchar, que dan cuenta de que efectivamente los teléfonos se encontraban posicionados en el lugar en que se mencionó ese informe pericial del abocar. Por lo tanto, entendemos que aquí lo que la fiscalía tiene que hacer es hacer una investigación objetiva, en la que incluye también precisamente estos antecedentes que nosotros hemos revelado el día de hoy, pero que están en poder de la propia fiscalía desde el año pasado. Se realiza respecto de un router, el cual es periciado por funcionarios del abocar, con un programa que habría elaborado el señor Smith. El producto de este peritaje arroja la ubicación y arroja número telefónico, lo cual nosotros ya con los antecedentes que tenemos hasta el día de hoy podemos establecer que no es efectivo, que ese software no existe y no se encuentra a disposición de carabineros para ser aplicado. Manuel Rodríguez, cierto, que de hecho a esta hora es funcionario del abocar de Temuco, fue formalizado de alguna manera también con Alex Smith. Ellos fueron formalizados en el tribunal de José de la Mariquina por falsificación a instrumento público, y han decretado la investigación que durará cinco meses. Respecto de la falsificación también de estos certificados de estudio, también será una investigación anexa. Es decir que Alex Smith tenía la posibilidad incluso de viajar a Estados Unidos, pero ha quedado con arraigo nacional. Él quería que su programa Antorchi, también este último, tu aplicación fuera vista por el FBI allá en Estados Unidos, pero no podrá ir porque evidentemente no tiene arraigo nacional y tiene que firmar semanalmente en la Fiscalía de Temuco. Cinco meses de investigación entonces para el caso denominado Huracán 2, aquí en la región de los ríos. Muy bien César, muchísimas gracias por toda la información. Buenas tardes.